Muy buenas, la proyección del tiempo para el día de hoy, 27 de julio, tenemos condiciones meteorológicas estables y secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se podrán presentar algunas precipitaciones en forma de lluvias o chubascos muy débiles y aislados sobre algunas áreas de la región norte y oriental. Esto será producto del ingreso de humedad proveniente de Telmar Caribe, referente a los oleajes, oleajes muy normales en ambas costas, oscilando entre uno a tres pies. A continuación, lo dejo con las temperaturas a nivel nacional. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro